...8, 37 minutos en el territorio nacional de la República Argentina, integrante de la Defensoría del Pueblo Local, está en línea Fernando Rizzi. Fernando, buen día. ¿Qué tal, José Luis? Buen día. Bien, contame, Fernando, ustedes han salido a manifestarse al respecto del tema de la tarifa de gas. Contanos un poco qué es lo que está ocurriendo. Bueno, estamos viendo que están llegando a la Defensoría casos de familias o personas incluso que viven solas, con consumos regulares, que están recibiendo facturas de miles de pesos, ¿no es cierto?, de 5, 6, hasta 10.000 pesos hemos visto, lo cual nos parece que el aumento ha sido irracionable y desproporcionado, ¿no es cierto?, claramente exorbitante. En una ciudad donde veníamos teniendo hasta el año pasado un recurso de amparo que cayó, que nos daba un valor del metro cúbico de gas de 22 centavos, y hoy se está facturándose a 4 pesos con 40, es decir, estamos hablando sobre todo para los marplatenses de un 2.000% de aumento en dos años casi. Lo que hace es que la gente realmente esté en una situación de no poder pagar el gas, se hace muy complicado para la gente, es muy complejo poder afrontar la factura, ¿no es cierto? Me imagino con esos valores. Ahora decime, ¿esto no tiene que ver justamente con que Camusi está ahora cobrando conceptos que no se habían cobrado antes por justamente estos temas de los amparos? Nosotros averiguamos a Enargas y Camusi está habilitada ahora, o sea, hay conceptos que Camusi pagó siempre y cargó siempre sobre la facturación que no estaban discriminados, como el caso de las tasas y los impuestos que ahora vienen facturados por separado, pero siempre estuvieron en el concepto de la tarifa. Lo que trajo de novedad esta facturación última es que viene sumado el 50% de la factura anterior que no se había cobrado. Así y así todo, teniendo en cuenta eso, sigue siendo desproporcionado más allá de que este monto sea una factura y media lo que la gente está pagando, pero lo que está pagando de la última facturación es menor en virtud de que no corresponde al periodo más frío del año, pese a que en Mar del Plata tenemos una temperatura, y lo estamos viendo en estos días, que es más fría que en el resto del año, por lo cual hace falta volver con el tema de la recategorización de Mar del Plata. A nosotros nos han recategorizado mal, nos están discriminando con relación a otras ciudades que tienen el clima frío como Mar del Plata, que tienen otro tratamiento tarifario, y es un tema sobre el que vamos a volver, ¿no es cierto?, porque realmente es un acto de no discriminación y de justicia el ser recategorizados como nos corresponde, y en esto vamos a hacer una convocatoria en los próximos días a las entidades de defensa del consumidor, legisladores, concejales, intendentes, como para hacer un nuevo planteo ante el Enargasia, ante el Ministerio de Energía de la Nación. Decime, y con la recategorización, porque hoy justamente mirando, estaba viendo por parte de algunos medios del sur, de la Patagonia, que ellos también piden recategorizaciones, en realidad, bueno, la distorsión de los pasados 12 años golpea y golpea repetidamente, ¿no? Sí, realmente veníamos obviamente de una situación tarifaria que era ilógica con la realidad, a partir de tarifas a valores irrisorios en muchos casos, ¿no es cierto?, y esa distorsión se planteó con un régimen de parques, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con la categorización, parques como fue incluso este último, donde a nosotros se nos asimiló a Bahía Blanca, cuando tenemos una realidad de clima distinto. Lo que estamos pidiendo es que se vuelva a estudiar este tema de las categorías, y que realmente a General Pueyrredón se le dé una categorización como corresponde, como zona fría, frente a, como vos decís, José Luis, una serie de distorsiones en los tratamientos regionales, ¿no es cierto?, geográficos, que venían dándose desde muchos años. Claro, bueno, ¿ustedes tienen la impresión de que estas facturas son de carácter masivo o son puntuales? Nosotros, lo que nos informa la empresa es que la mayoría de las facturas están viniendo con montos menores de 2.000 pesos, pero nosotros estamos recibiendo realmente muchísimas facturas de montos superiores, porque en Mar del Plata la mayoría de la población entra en lo que es la categoría R34, que es la más alta, que es la que tiene un valor más costoso del metro cúbico, y esto no es por zonificación, a veces la gente piensa que tiene que ver con los barrios en los que vive, esto es por consumo, la zonificación o las categorías están dadas por la cantidad de consumo, y realmente la mayoría de la gente de General Pueyrredón está en los umbrales de consumo más altos. Si nosotros logramos que con la recategorización se baje el valor del metro cúbico, y se establezca que para entrar a la última categoría, haya que consumir mucho más de lo que se consume, realmente estaríamos dando una respuesta y solución a miles de usuarios del servicio, ¿no es cierto?, que hoy ven estas facturas, que realmente en estos casos son desproporcionadas. Bueno, y digamos, frente a eso, nada, digamos, hoy la realidad es que hay que pagar. Hoy la realidad es que hay que pagar, la vía de los amparos rigió hasta hace un año atrás, donde cayó el último amparo, el gobierno convocó a las audiencias públicas, que era uno de los motivos de impugnación de las tarifas, porque no se habían realizado las audiencias públicas respectivas, hoy las audiencias públicas se realizan, pasa que en las audiencias públicas realmente al no ser vinculantes no se escucha al consumidor y al usuario, ¿no? Yo creo que para nuestro distrito la única que queda es amparos individuales por parte de aquellos que realmente puedan acreditar que la factura insume un monto de los ingresos importantes y ya es imposible pagar, o bien la recategorización, que entendemos que es la solución de fondo, ¿no? Claro, ahora, en su momento, creo que en general todos entendimos que se había procedido a una recategorización que nos ubicaba más o menos en el mismo lugar que Bahía Blanca. Exactamente. ¿Esa es la tarifa que tenemos ahora, una tarifa similar a Bahía Blanca? Esa es la tarifa que tenemos ahora, donde incluso nos han dicho algunos especialistas en derecho del consumidor que están viniendo para algunas categorías tarifas que son más altas que las que teníamos antes de la recategorización. Es decir, en algunos casos hemos retrocedido en virtud de las distorsiones que a veces se presentan en las categorías. Claro. Bueno, la verdad que va a ser complicado, ¿no? Porque ahora se vienen, en realidad, audiencias para tener, digamos, nuevas tarifas. La recomposición es un tema ciertamente complejo, ¿no? Es un tema de ajuste, uno viene con una inercia de consumos, de gastos, de valores, porque todo juega, ¿no? Sí, exactamente. Pero nosotros creemos que si aprovechamos estos meses en los cuales la gente va a tener facturaciones, digamos, más racionales, más bajas por el menor consumo, si aprovechamos este periodo para luchar por la nueva recategorización, nos debería encontrar el nuevo invierno ya con otra recategorización, sin perjuicio de, bueno, las acciones que se pueda hacer individualmente el usuario que reciba estos montos desproporcionados que se está recibiendo y que obviamente no entre dentro de la tarifa social, ¿no es cierto? Claro. Un paraguas de gente que está dentro de la tarifa social, pero a veces por un peso más que el valor de dos mínimas, o de dos sueldos mínimos o de dos jubilaciones, la gente queda fuera de la tarifa social y abona la tarifa plana. Sí, en rigor vos sabés que yo creo que hace muchos años que hace falta un debate serio de cuál es el marco social de contención, ¿no? Porque muchas veces, lo conozco por otras situaciones, donde gente que de pronto ha requerido, suponte, una beca de estudio, si el asistente social va y ve que la casa tiene techo de teja, ya no corresponde, ¿no? La verdad que el marco, el formato en el que se resuelve es un formato que hoy debería ser seriamente discutido. También el hecho de que la persona tenga un auto inscripto a su nombre, que pudo haber tenido un buen momento para comprar un vehículo y después, bueno, se complicó todo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, tal cual. Esto merece ser, este marco merece ser rediscutido en forma permanente porque, obviamente, siempre, no el 100% de la gente merece el tratamiento y queda mucha gente que merece un determinado tratamiento que queda afuera, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que buscarle el mayor punto de equilibrio. Claro. Decime, ¿ustedes tienen idea de cómo es el sistema hoy? ¿Cómo el sistema considera quién sí y quién no tiene una tarifa social? Bueno, el sistema sigue manejándose con dos haberes mínimos para el caso de jubilados o el salario mínimo vital y móvil por parte de las personas que trabajan, más allá de aquellos beneficiarios de planes sociales o aquellos monotributistas sociales que tienen un tratamiento tarifario especial. Claro, sí, sí, sí. Así que, bueno, vamos a ver. La verdad que es una batalla muy larga y muy compleja la que hay que dar, Fernando, en este sentido. Seguro, pero hay que seguir dándola, ¿eh? No, no, por supuesto que sí, claro. Es un tema de alto interés. Gracias, ¿eh? Buena jornada, muy amable. Chau, hasta luego. Hasta luego. Fernando Rizzi de la Defensoría del Pueblo. Bueno, el tema de...